El Teatro de la Paz es una estructura neoclásica con influencia francesa, es el principal centro cultural del corazón de San Luis Potosí. Este es un edificio porfiriano que inició su construcción en el año de 1884 para terminar en 1894. El arquitecto José Noriega fue el encargado de su construcción. Al frente podemos disfrutar de 12 columnas corintias hechas en cartera rosa. En la cúpula se luce el águila porfiriana hecha en bronce. El interior fue construido en 1949 y tiene una decoración art déco. Todo esto fue hecho por el despacho arquitectónico de Cosío y Algara. Al interior del Teatro de la Paz podemos ver cuatro de los murales del artista potosino Fernando Leal. Esto es parte del tesoro cultural que podemos disfrutar en el centro de San Luis Potosí.